A silencio y presta atención, aquí están los más duros 2064 Los banqueros ¡En regreso! Ustedes toditos tienen miedo No dejemos que se apague, no, no dejemos No dejemos que se apague, no, no dejemos No dejemos que se apague, no, no dejemos No dejemos que se apague, no No dejemos que se apague, no, no dejemos No dejemos que se apague, no No dejemos que se apague, no No dejemos que se apague, no, no dejemos No dejemos que se apague, no Si reprende a lasceri, yo ando con mis llori Pasando la piel, chelen, chelen, chelen Fentando con labori, bebendomi una geni Te camino pa'l party, party No dejemos que se apague, no, no dejemos No dejemos que se apague, no, no dejemos No dejemos que se apague, no, no dejemos Curving over teammates I ain't gonna play this game anymore I wanna keep on jumping around Watching your booty hit the ground Yo creo que tú no estás ready pa' esto Kingston W We'll see you in there What we say? One, two, three She give me a fever Hey, 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 hey Hey, hey, hey Me cuando miro el objetivo Su cuerpo nocivo me pone agresivo Llegó el flow anticarrocivo Si se me pega y me tienta yo me activo Muy dura, fiebre, calentura Para sus sigas se le falta en la cintura Tremenda figura, oye tú Mi cama dura segura, mami chula sin censura Se siente caliente y rompe el suelo Ella tiene el veneno, me desespero Yo soy el guerrero, en la cama no hay freno, sincero La beso en el cuello y coge el vuelo Y me encanta cuando se toque el pelo Ay, es que yo me estero, me dice que quiero no maífero Me pago como si fuera a voler Ella sabe que con todo el dinero She give me a fever She got me certain animal Everybody Go down Go, go, go Na y ca, wall N yo mama Na en gentil Oh, no, no, no en gentil Oh Woo Ooh ¡Oh ¡ Çünkü ¡Vamos! 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 También medalla de bronce de Cabo Rojo, Rodney Lugo. Medallista de plata de Bayamón, Joel Jiménez. ¡Vamos! Y la medalla de oro de Bayamón, Cris Rosado. ¿Quiere Cris? Joel Rodney, Isabel, las manos arriba. El aplauso para los cuatro. ¡Vamos! 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 Santiago. ¡Escusamos a Randy Padilla, que no está! La de plata de San Juan, Joshua Santiago. Y el medallista de oro en 37 kilos de Bayamón. Yavid Huila. Viene Yavid, Joshua, Chris, las manos arriba. El aplauso para ellos tres. ¿Quién? ¿Quién? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!